¿Has visto ya la película? Bueno, supongo que no es la primera vez que la veis. 300 veces. Y Saramago la vio, me decía, ¿cuál era su impresión? ¿Qué te comentaba de esta película? Pues, cuando terminó de verla, se volvió y me dijo, oye, esta película es una gran declaración de amor, ¿qué te hago? Y yo le dije, ¿y mi vida qué es? ¿Qué idea tienes tú sobre la muerte? Compartía su misma idea sobre la muerte y ahora que ya pasó, que el día se fue, ¿cómo es tu vida ahora? ¿Qué es lo que sigue para ti? Pues, murió muy bien, por lo tanto, como murió bien, yo me quedé muy tranquila y muy feliz porque había cumplido su ciclo vital muy bien. Y me dejó algo que hacer y el día que muera, esperó morir con la misma tranquilidad y con la misma paz que él. ¿Tu vida cambió, bueno, definitivamente cuando lo conociste, pero tus ideas, o sea, ¿fue una extensión de algo que ya proyectabas que ibas a hacer con tu vida? ¿O dio un giro muy grande cuando lo conociste? No, era periodista y lo que fui perdiendo es capacidad, intervención periodística para ganar en introspección y como traductora. Pero, de alguna manera, nuestros mundos colindaban. O sea, que estábamos en lo mismo, aunque él en un nivel altísimo y yo ahí por lo suelo. No, no lo creo. O sea, definitivamente complemento. Sí, porque el creador es creador y yo soy la traductora. O sea, hay esa diferencia. Sí, pero el complemento que se ve, el testimonio de amor, de pareja, de vida que... Eso sí. Eso entre los seres humanos a veces ocurre independientemente de la profesión que tenga él. Así es. ¿Hay algún mensaje que tú sientas que ha sido más importante de él que quisieras transmitir a través de esta entrevista? Que hay que trabajar todos los días para construir un mundo mejor. Y que lo que no hagamos nosotros no lo hace nadie. O sea, que nuestro es la fuerza y nuestro es el destino del mundo. Eso es lo que él decía siempre, por eso trabajo hasta el último día. Y la inspiración también que él da, ¿no? Porque a los 60 años comenzar a escribir y ser un... Pero eso no es un problema de inspiración, eso es un problema de constancia y de trabajo y de esfuerzo y de sobreponerse a la adversidad. Totalmente. Y de estar muriendo y decir, no me puedo morir porque tengo que acabar un libro. Así es. No, digo, la inspiración para el resto de nosotros. Que una persona a los 60 empieza su primer libro y gana un premio Nobel y da tremendo testimonio para el resto, ¿no? Trabajar, trabajar, trabajar. Muchas gracias. De nada. Ahora, gracias. ¿Qué me contabas? ¿Él llegó a ver esta parte de la película y cuál fue su impresión, lo que comentó contigo? No, no sé. Cuando vio la película, bueno, para ti, ¿no? Cuando José vio la película y la vio a la versión de tres horas y yo estaba súper nervioso y todo eso. Y yo me le dije, oye, Miguel, yo varias veces he tenido dudas de lo que tú estabas grabando. Porque no entendía cuál era el interés que tenía lo que tú estabas grabando. Pero hoy, que veo la película, creo que la película es mucho más que solamente sobre nosotros. Es una película sobre la vida y sobre las relaciones. Y, bueno, eso es obvio que es el mejor elogio que me podría dar. Y Pilar estaba a su lado y José ha dicho, oye, Pilar, este documental es una gran dedicatoria de amor a tu persona. Pilar, tu texto, sí, pero mi vida también es una gran dedicatoria de amor a ti. Es un momento muy especial. ¿Qué ha significado para ti hacer esta película en particular, este documental? Lo que significa para mí significa cuatro años de mi vida. Significa haber conocido mi vida con dos de las personas más increíbles y más inspiradoras que he conocido en mi vida que nunca se han dimitido de flip y de trabajar y de chavo, lo que acreditan. Y nada, y bueno, solo puedo estar contento con el resultado final. Sobre todo con las reacciones de las personas que, de hecho, consideran la película como algo raro en el buen sentido. En el sentido que es un lenguaje que ultrapasa lo que es el documental tradicional. Se asuma casi, parece casi como si fuera una narrativa clásica de infección en el sentido de construcción. No es el documental sobre el hombre, la obra, todo eso. Entonces, bueno, la forma como las personas reaccionan a la película es algo que obviamente no es algo. ¿Qué decía Saramago sobre el cine? Porque sale en una parte cuando hacen una película de él, realmente está muy contento. ¿Era muy importante para ir al cine, el medio cinematográfico? No, parecíte. Sí, Saramago le gustaba muchísimo al cine, pero él tenía algunos problemas en relación a adaptaciones de sus libros. Porque él decía que no le gustaría ver la cara de sus personajes. Pero, no, la vez, sí, pero hace toda la parte de Fernando, hace todas las otras adaptaciones. Nada, tenía una relación normal, pero él tenía y decía que él no quería ser parte del proceso creativo. El libro era el libro y la adaptación de un obra de cine era la que se llamaba de cine. Cosas absolutamente distintas. ¿Considerarías llevar alguna de sus obras a la pantalla? ¿Considerarías llevar alguna de sus obras a la pantalla? No, 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 se lo consideraría como, ya estoy trabajando en eso. ¿O estás? Sí, sí, estoy adaptando, bueno, ahora empezando con el Evangelio según Jesús Cristo. No puede ser extraordinario. ¿Para cuándo lo vas a tener? ¿Cuándo quieres? Bueno, se ve, no sé, dos años, tres años, tengo que agarrar dinero y empezar a trabajar. Y el haber hecho este documental definitivamente es un paso extraordinario para hacer la película. O sea, tienes un, creo que ningún director podría hacer lo que tú puedes hacer con esta obra por la experiencia maravillosa que has tenido. Bueno, se ve ahora que ocurre en la película. A ver si se queda en la shortlist de la academia o no. Espero que sí, la mejor de las suertes. Y muchas gracias, un regalazo para todos. Muchas gracias. ¿Hay algo más que quisieras agregar? ¿Algo más que quisieras agregar antes de despedirte? Nada, muchas gracias. Y que venga la película y ser amado. Es alguien que nos hace falta. Y eso sí, es verdad. So, it's really difficult. I'm like so emotional at this time. It's like, you know, keeping my tears inside my eyes. I'd like to start asking you, I mean, how did you get, you know, involved with them and access to them? I mean, like, we all wanted to leave with them every, you know, minute. How were you so lucky, and I'm just using lucky, I don't want to use any other word, to get into their lives and how they, you know, accepted and, you know, what was this relationship? Well, first of all, sorry for my English, which is terrible, but if you don't understand, I will try to repeat it again. You know, the thing was, I was a huge fan of Saramago's work. My friends, normally, they say that I shouldn't say this in public, but the only reason that I didn't want to make this movie was because I want to do him. And, well, so I sent an email to Saramago, saying, well, Mr. Saramago, I'd like to do a portrait, an intimate portrait of you and Pilar, of your relationship. And then he answered me, well, sorry, but my intimacy is my intimacy, you cannot shoot it. If you want to shoot my work, I will let you. I said, oh, that's okay, I'll go and I will shoot your work. So, but, I don't know, it took like six months or something. And, well, and in the beginning, I start just shooting public events and all that kind of stuff just to, because I really defend that in this kind of work, this kind of portrait, you really must have time, you know, you must build a relationship and based on trust and on friendship. So, well, I started traveling with them, and they saw me cry at the planes because I had a slight panic, so, and we had lunch together, and we had dinner together. So, after six months or something, when I went to Lanzarote, basically, the door was open, so, well. The rest is history. Yeah. And, Pilar, ¿cómo fue esto de que alguien se acerca y dice, bueno, pues quiero afirmarle en la vida, o sea, estar ahí metido en las conversaciones y en los momentos. Los momentos, este, maravillosos entre ustedes dos. The question is, yes, the question is, how was, how was, how was, uh, Pilar's reaction to this, you know, guy showing up and asking to be part of their lives, and especially, you know, those intimate moments, you know, where they are just sharing thoughts and, and, you know, special moment between, you know, them two. Sorry, no, 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 hablo inglés, pero seguro que ustedes entienden castellano. Sí. Español. Pero, I'll, I'll translate. Él entró, él quería entrar en nuestra intimidad. Nosotros dijimos que no, en la intimidad no, en la cotidianidad. Y lo conseguimos tener ahí, a raya. No fue fácil. So, he said he wanted to be in our intimacy, we said, well, no, in our, you know, you know, everyday life, that's fine, and we just, you know, keep him at bay, sort of, you know. Él quería entrar en el baño. Y quería que nadáramos en la piscina. Yo le pregunté que si vestidos o desnudos. Él dijo que desnudos. No, 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 no me lo dije. No, 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 no. He, he, he wanted them to be in the, in the restroom, uh, taking a bath, or in the swimming pool. y Pilar dijo, ¿quieres que nos cueste o sin las衣as? y él dijo, no, 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 no. Ha sido de todas maneras algo absolutamente maravilloso, es un testimonio único, no sabíamos que José Saramago iba a morir, Y aquí en esta película ha quedado plasmada la épica de un hombre maravilloso como vivió los cuatro últimos años de su vida. So we didn't know that Saramago was going to die and this film ended up being just this sort of a beautiful last piece of him and we have him not only his life but his the last four years of his life and his epic life on screen forever. Well I just want to make one point clear because well the film is about the lack of time and he talks about death a lot but let me tell you that Saramago was not obsessed with the idea of death he was really how do you say pacific he was really well no he was okay with the idea of the death I have a problem with death and I'm really frightened of death and what I don't know the meaning of life and why we are here and why well so my works and my films normally are beside of this but I think although the film is about the lack of time I think it's the willing to live you know and to desire and to love and to fight for what you believe and in that sense I really think that the film is really inspiring you know because they are inspiring and Saramago used to say that normally in a relationship you don't have two persons you have three persons you have the two persons that built a relationship and then the other one that is you know like the result of the encounter of the two persons I used to say that normally in a separation or in a divorce the most difficult part was not to leave the person but the third person that they built and my idea for this film was that this movie portrayed that third person which is José Pilar as a couple as a team you know as persons at the same time Wow I'm sure we have a lot of questions from the audience so head What did Mr. Saramago do before he became an author? The question is what did Saramago do before he became an author, a writer? He was a car mechanic He wasn't very skilled at that, he normally left the cars worse than he had. He moved to the office ... He was a teacher in the office and then he was a teacher who started to work out and studied in an editor. He had a lot in public offices no had books in his house. He was a teacher only. He started to work in a editorial and he learned languages. y antes de escribir trabajaba en una editorial y hacía traducciones del francés de grandes autores de la literatura universal pero traducía del francés. A lot of things he started starting languages too and eventually he got a job as a publishing company as an editor and also as a translator he translated a lot of the masters of French literature into Portuguese from French to Portuguese so the question was what were the writers that influenced Saramago the most or he would mention more often. Fernando Pessoa. También le gustaba mucho Gogol pero decía que en Kafka quizás estaba el genio y la explicación del siglo XX. So talking about the universal literature he mentioned many times Homer that would be Homer or Shakespeare but talking about the 20th century his favorite or the authors that most influenced him were Kafka, Borges and Fernando Pessoa. But mainly, and Gogo, right? Si. But it was Kafka in particular that left a deeper impression on him because for him Kafka really represented the absurdity of life. So. Yes. The question is if Pilar could describe Jose in one word what that word would be? Lindo? No. That would be nice. Uno dice lindo. Pero bueno. Dos, maravilloso. Tres, amoroso. Perfecto. Encantador. El hombre que toda mujer quisiera tener. Me vas a hacer llorar. One would be nice. But if it would be two, it would be maravilloso. If it would be three, it would be loving. If it would be four, it would be perfect. And I would say maybe the man that every woman would like to love. si no nos lloramos con esto si la pregunta es si Pilar se conocía a Hillary Clinton si tuviste la oportunidad de conocer a Hillary Clinton no, pensaba que iba a venir a ver pero ahora pero estoy segura que no lo vamos a encontrar y además estoy segura que tengo razón estoy segura que es una mujer que trabajando independientemente de que se compartan todas sus ideas se sea republicano o demócrata es una mujer que ha apostado por la política por salir de las cacerolas por trabajar y por trabajar en una responsabilidad pública y yo creo que es muy importante, está abriendo camino en el mundo, ya hay mujeres que están presidiendo otros gobiernos pero yo creo que es importante que Hillary Clinton esté ahí independientemente de las cosas que yo a lespl 미안 No, no, sí no, 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 si no, 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 ni, yo ni, joking que Hillary hardan todo venir a Jaspe vas aacas que control no, ni, finalmente, no, ni, rodeo Una cosa publicitaria, es poco publicitario. Esta es un lugar comercial, si votas por el premio de audiencias, tal vez ella sabe de lo que puede venir y puede darle el premio de audiencias. Vamos aquí y después... ¿Se puede dar una copia de la película? Ahora mismo. Después del Q&A. Sí. Sí. Milito. Es como un activista de San Amago. Después de cada gran hombre hay una gran mujer y Pilar, por supuesto, es el ejemplo de eso. Yo creo que en el mundo hay muchos grandes hombres y hay muchísimas grandes mujeres que lamentablemente no son conocidas. El otro día dije que el fuego y la rueda, los dos grandes inventos de la historia de la humanidad, fuego y rueda, lo inventaron mujeres. Pero como fueron mujeres, no quedaron registrados los nombres. No. 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 No.